bienvenidos amigos este es un nuevo vídeo de chess rush para el canal y ahora sí señoras y señores gente querida gente de toda sudamérica y centroamérica es hora por fin de traer el tutorial de combo forzado que más allá que un tutorial es la manera en que yo preparo la partida para que generalmente en la mayoría de los casos me vaya muy bien yendo cualquier sinergia hasta la más trolls y hasta la más súper troll o me va bastante bien es porque hay un combo de conceptos y de cosas que hay que cumplir hay que tener en cuenta para poder llegar a concretar saludar a todos suscribirse al canal el que no está suscripto acompañarme a apoyarme como comunidad hispanohablante lo que voy a decir ahora es que sirve para toda la sinergia digamos desde la que van al meta a la que son off meta como me gusta jugar a mí pero al tener al tener como como objetivo hacer combos forzadas digamos ir una combo que yo quiera ir y no que el juego me imponga toma mucho más valor y espero que en cada detalle que yo diga o en cada punto en el que me quede explicando ustedes se acuerden de que esto estoy hablando de off meta no estoy hablando de ir dragones de ir hechicero dragones de ir verdugo duende de ir cazadores no muertos es ir lo que ustedes quieran por eso hay cosas que parecen muy banales muy comunes pero ustedes tienen que tratar de pensar que estamos hablando de ir cosas raras y antes de empezar los invito a seguirme en mi instagram según el tiempo que yo tenga acá en mi vida cotidiana que bastante árdua que me gustaría algún día contarle todo lo que hago pero bueno muy feliz de todo esto sumándole a esto de ser creador de contenido youtube saluda toda la gente de mi ciudad de san justo a toda la gente de la provincia de santa fe a todos los argentinos ya todo lo de sudamérica y centroamérica que somos un montón hice un par de imágenes y así que primer concepto primer concepto a tener en cuenta para forzar una wheel en clásico para mí forzar una wheel es más fácil hacerla en clásico porque tenés más vida y más tiempo se puede hacer en turbo sí pero depende ya de muchas cosas de ítems se depende de muchas cosas yo recomiendo forzar combos en clásicos y bien tenemos acá el diseño de arte del profe doglio punto número uno full economía base de toda wheel forzada bien fíjense lo grande que lo hice mira todo turquesas y bueno no estudié diseño gráfico así que lo hago a puro pulmón todas las partidas yo creo que si ustedes pueden ya ver los otros vídeos anteriores donde meto alguna composición media grosa media difícil y grosa y me fue bien directamente uno arranca pensando en economía pensar en economía es en ronda 10 o en ronda 11 ya tener las 50 gemas no pensar en otra cosa pero qué lleva esto esto lleva que perdamos mucha vida a veces arrancamos con 50 de vida la partida o con 60 62 perdemos más de 30 puntos de vida seguro en el early game pero eso ya hay que saberlo y hay que entenderlo y hay que aceptarlo yo no puedo forzar una wheel pensando en que pierdo vida en el early olvídate hasta con 40 de vida uno puede llegar a empezar a armar una partida individual clásica si yo a ronda 10 a ronda 11 ya tengo 50 gemas quiere decir que me quedan en promedio si te va bien 20 rondas para tener entre 65 y 50 gemas para rodear y comprar unidades en caso de que no necesites hacer un slow roll que se que se llama al rodeo entre 50 y y 30 gemas entonces tenemos 15 gemas para ir probando y comprando y viendo viendo que hacen los los adversarios y también viendo que comprar cuando comprar si te sirve subir muchas cosas a level 2 a level 3 si es el tiempo justo de a partir de ronda 10 uno cuando quiere forzar una wheel ya tiene que tener los 50 gemas cómo ayuda esto para no perder tanta vida bueno comprar unidades que por ejemplo si uno quiere ir caballeros y no te sale un caballero en hasta en ronda 10 comprar unidades que que tengan buen valor en el early como cualquier cyborg si como armar un tres cazadores así como para perder de a cuatro de a seis de vida armar tres asesinos con dos con dos guerreros o un guerrero ahí en el front line de tanque bueno eso con eso se llega rápido a 50 gemas sin perder tanta vida después viene todo lo otro que sería la magia de la composición forzada vamos a seguir al siguiente punto y nos vamos adentrando poco a poco en lo que son las sinergias y unidades y sinergias y tomen nota de todo esto revéanlo a este vídeo una vez que hayan finalizado para para saber cómo hago yo para armar combos y que me vaya bien a ir bien sería ahí top 1 top 2 o top 3 y ni hablar en guerra de gremios con lucha de escuadrones que uno tiene un poco más de facilidades porque son cuatro entonces los otros te pueden hacer el aguante a las troleadas de cada uno bien siguiente punto número dos valores de unidades bueno qué quiero decir con valores de unidades primero el valor neto de cada unidad por ejemplo hambruna es una unidad de toda la partida la no muerta casa ahora desde early game hasta late game tiene un rol pero por ejemplo el ninja cyborg es muy fuerte en el early y después en el mid game pierde valor eso hay que saberlo si el valor tiene cada unidad dentro del game pero también el valor de cada unidad en la sinergia si yo quiero ir una sinergia demonios yo sé que empiezo con una lilith level perdón que cuesta dos gemas la asesina después bueno tenemos a lucifer tenemos otros demonios pero empiezan de dos gemas para arriba después tenemos el demonio brujo que vale tres ni hablar que tenemos el ejecutor que es legendario que vale cinco bueno si yo quiero ir demonios yo sé que las unidades van a empezar a aparecer como para subir la de level a level 2 o a tener hasta alguna level 3 medio rápido en el mid game quiero ir un ejemplo asesinos yo sé que con asesinos tengo un early fuerte un mid game malo y después con el duende asesino y la bailarina de espada el ley game se vuelve a poner fuerte eso yo ya lo tengo que conocer si yo quiero ir caballeros caballeros es de coste 2 para arriba y encima los primeros caballeros de coste 2 la mayoría son de aguante salvo la elfa caballera que empieza con él con el bouncing el reboteo ahora que está un poquito más bufiada no voy a tener daño entonces todas esas cosas tenemos que empezar a comprenderla a la hora de forzar una unidad qué es lo que me presenta el juego en lo que yo quiero ir si quiero ir guerreros si quiero ir full elfos que rejevis y yo quiero hacer otras cosas si quiero ir vacíos si quiero ir oceánicos que qué valor tiene cada carta en sí y qué valor cuesta en gemas para saber cómo voy a presentar y cómo voy a administrar el daño que reciba en la partida a base de eso sí vamos a seguir con el punto número 3 reconocer el early el beat y el late game que más o menos ya lo nombre en el punto número 2 me pise un poquito pero bueno cada sinergia tiene su fortaleza y su debilidad y a la vez que tiene su fortaleza y su debilidad tiene su momento fuerte cyborg fuerte en el early malo en el mid game fuertísimo ahora en el late game cazadores fuerte en el early game flojo en el mid game y fuerte si lo sinergias con no muertos duendes en el late game cazadores por sí solo no hacen nada de pupa caballeros un early game malísimo un mid game que si el rol el rng o el rolling te ayuda vas a tener un late game muy fuerte fíjense que yo magos ni los nombro porque porque la idea es forzar combos medias raras podés pincharte con tres magos pero si le metes oriental y vacío ya y ahí protectores ya ese mago deja de ser humano mago humano hechicero o hechicero dragones para hacer ya una huila un poco más más rara imagínense magos brujos y que creo que hay un vídeo que subí full brujos con tres magos y no me equivoco de sinergia en donde ya eso se convierte totalmente en algo of meta algo que respeta está este tutorial yo quiero decir por ejemplo en una partida quise ir oceánicos orientales oceánicos quise ir empecé con asesinos por la por la oceánica más locomotora después empecé a meter la kraken transición de guerrero asesinos orientales asesinos así que bueno reconocer que te presenta el juego en cada parte si yo quiero ir algo que se hace fuerte como oceánico en el late game y no sé si voy a empezar full oceánico tenés que arrancar con una sinergia de asesinos guerrero asesino puede arrancar con algo de cazador para después potenciarlo con yacaraca y kraken en el late game eso es lo que hay que reconocer a la hora de pactar la estrategia el cronograma la agenda de partida a la hora de forzar una will una composición bueno definir inicio y transiciones que es lo más divertido si definir inicio y transiciones hay que saber que ir y te asegura un buen inicio para después cambiarlo si yo quiero ir orientales hechicero le digo siempre es bueno ir guerrero porque porque después al transformer lo lo vendes por el mono y ahí ya tenés un guerrero con un oriental puedes orientales empezar con tres hechiceros vender alguno no es necesario y seis hechiceros saber con qué puedo llegar a arrancar o cuál es el mejor arranque de la sinergia que quiero forzar y que sea lo más cercano a la transición completa que yo quiero meter ni hablar la hora de activar héroes destacados para ahí ser seis cyborg que está recontra en el meta pero capaz que seis cyborg elfos como el último vídeo que subí no está en el meta hay que saber cuándo activar para que te toque molly si que te ayudes a molly a completar los seis cyborg y no depender que te salga showy o como se llama la aniquiladora hay muchas veces que uno arranca con una cosa para poder llegar a otra más lejana y eso más el ayuda de la economía la economía te permite hacer una transición zarpada tener cuatro unidades en el tablero y tener toda la sinergia que uno quiere jugar el level 2 en el banco y en una ronda subir de leve y hacer para sacar todo vender todo y meter lo que uno quiere y eso hace que este juego sea más divertido no depender de ir tres cuatro sinergia no más para poder pasarla bien si es por eso me gusta tanto hacer este tutorial y que ustedes aprendan a hacer esta definir inicio transiciones el uso de la economía cuando activar el destacado para que todo el mundo la pase cada vez mejor bien punto número 5 compra de unidades si yo quiero ir por lo menos elfos no necesario tener el dragón elfo level 2 o level 3 porque porque capaz que te cumple un rol en el irle y después lo necesita más o si quiero ir cazadores tres cazadores puedo meter el hambruna montapuerco y el oriental pero el montapuerco llevarlo a level 2 no más no gastar más gemas en el montapuerco porque para recuperar gemas con la elfa cazadora o con la kraken o con el cyborg porque porque es mucho más daño que hace el si voy tres cazadores el cyborg el girocóptero que el montapuerco entonces bueno saber cuánto comprar de cada unidad si yo quiero ir tres asesinos o seis asesinos y no tengo cyborg o nada y pongo ninja level 2 en el irle y después ya está no compro más ninja para concentrarme en tener gemas o subir rápido de level para que me toquen más púas más duende asesino más bailarina entonces eso también ayuda mucho a la composición forzada cuánto comprar de cada unidad si después no la voy a usar o la voy a vender para qué gastar tantas gemas subiendo a casi level 3 una unidad que después la voy a querer vender entonces eso también es un detalle muy importante para poder subir más rápido a las 50 gemas y a la economía como también para poder subir de level más rápido en caso de que nuestra will dependa de dos o tres unidades en el late game como yacaraca como kraken como jowie la aniquiladora como el oriental verdugo como la bailarina de espadas la elfa asesina como el ejecutor como esas cosas que son muy difícil que salga por lo menos nosotros los sudamericanos no nos salen mucho todas esas unidades punto número 6 estamos con una composición forzada lejos del meta sabemos que lo que están armando una combo en la partida fuerte en el meta tiene muchas más chances de ganarnos entonces si nuestra will consta de 8 unidades sería de 8 niveles esos dos niveles que me quedan lo tengo que usar para conteriar qué quiere decir y acá bueno a todos aquellos que dicen como conteriar humano hechicero bueno humano hechicero va a llegar una etapa de que lo vas a saber conteriar hasta capaz que con una unidad al principio te digo que hasta cuando uno llega diamante 3 4 5 y lo humano hechicero es tan fuerte pero uno aprende a cómo conteriarlo a cómo aplacarlos con que con un sanzang si con un oriental hechicero hasta a veces he ganado partida controlándolo con un guerrero humano con esa espada bien metida la otra vez con un duende brujo que tiraba la burbujita bien en el medio de los hechiceros y los anulaba completo con un yacaraca esto son unidades por fuera de la sinergia que yo quiero hacer yo quiero ir por ejemplo caballeros elfos sí y me sobra un level meto un yacaraca que se meta y estune todo que te tune cazadores que te tune verdugos que te pegue al estazo de los hechiceros hasta sirve para conteriar verdugos o cazadores todo esto una kraken level 2 con muchos ítems tira ahora está más nerfeada pero tira la tinta y te agarra casi todo el tablero los enemigos y ahí ya con lo que vos tenga más para adelante entonces no es tan difícil conteriar hechiceros con una sola unidad el sansang ya la tenés ahí sino bueno con alguno de con algo de stun con algo de de desbufeo de buff no la otra vez en una partida que iba asesinos creo tenía que tratar de anular su era una dragónica si level 3 le metí un bujín level 2 un oriental cazador por fuera de la sinergia y le tiraba el splash que ahora está bufiado el splash a la dragónica le hacía errar dos tres tiros y ya ganaba la partida entonces es cuestión de buscar esas cinco o seis unidades que sirven para conteriar al enemigo cualquier duda cualquier duda en los comentarios doble te olvidaste de esto doble te olvidaste de aquello doble opinipapun saca ataca estoy abierto a cualquier opinión y vamos ahora a el último punto que es un poco más reflexivo no no es tanto del del juego en sí sino de confiar en uno mismo lo que uno se propone entonces si yo digo quiero esto y esto y bueno puedo arrancar por acá para transicionar acá para hacer esto esto lo convierto en dps a este este que me tanque en el early para que después pase a hacer un off tank y haga daño pero tenga el aguante que me proteja esto bueno si yo tengo bien armado esa estrategia de juego para forzar una composición tengo que jugármela a full y tratar de armarla y tratar de ir adelante y si tengo que hacer un high roll de 50 gemas para no perder la partida y posicionarme lo hago y después si me fortalezco llego rápido 50 gemas en 3 4 o 5 rondas así que hay que tener confianza en lo que uno decide muchas partidas que tenía dos o cinco o siete de vida que están en el canal sobre todo de estas combinaciones forzadas y raras terminé ganando la partida porque porque yo sabía que tenía que funcionar pero tenía que a rajatabla confiar en lo que yo había pensado en la desvelada de la noche o la otra vez o en ese mismo momento así que bueno muchachos acá tenemos un tutorial de cómo hacer una combo forzada cómo pensarla cómo activarla cómo llevarla a cabo abierto a todas las opiniones mientras estén dentro del respeto yo soy el profe doglio los bancos a full a todos si sigan menelita gran sigan en el canal apoyen campanita perdón por aturdirlo de tanta manera chau chau los campanita perdón por acá yo yo yo